Música Muy buenas y bienvenidos de nuevo a GES, el canal de los GESOC en español y hoy vamos con una curiosidad, un vídeo que no tenía pensado pero bueno, es lo bueno de este canal que no solamente aprendéis vosotros conmigo sino que yo con vosotros aprendo un montón bueno, Ángel nos escribió, aquí hizo un comentario en uno de los vídeos diciendo que, bueno, tenía una curiosidad y es que sus correas, las medidas del Rangeman del 9400 no coincidían unas con otras y yo le dije, bueno, pues no puede ser, eso no puede ser pues sí, sí puede ser, así que yo me vuelvo a comer mis palabras y vuelvo a comprobar las cosas por mí mismo aquí tenemos la correa que se vende actualmente, por ejemplo en Baroli y la que se vende en Baroli, pero de fibra de carbono tenemos las dos, ¿vale? si ponemos las dos así, veremos que el largo es muy parecido, la pieza es prácticamente la misma ahí lo veis no es exactamente igual en el parte de arriba no es exactamente lo mismo pero el resto, digamos que las medidas cumplen tanto de ancho como de alto, ¿vale? por lo menos hasta el corte, hasta aquí ¿vale? hasta aquí, por lo menos si lo veis cumplen de largo vale, bueno, pues si cogemos la que yo tengo la original que yo tengo aquí en la versión Blackout que tan solicitada está y deseada veréis que yo poniéndolo aquí al lado veréis que hay, y eso que está doblada un poco que hay una diferencia evidente de altura es decir, la correa que lleva el rangeman oscuro es más larga que esta y no solamente es más larga que esta sino que además es algo más ancha incluso que estas otras entonces quiero decir con esto que en un principio había como una serie a dudas de que aquí hubiese pasado algo extraño y alguien estuviese vendiendo material que no es el correcto pues no, es material original de Casio fijaros aquí también en esta zona por ejemplo, la de Carbon Fever la que entregan ahora esta zona de aquí, el hueco es como más pequeño no es exactamente igual no es igual y cogemos la normal de ahora que debería ser igual que esta y vemos que es más pequeña esa zona no es exactamente igual es decir el patronaje no es el mismo pero todo el producto es original bueno, este por ejemplo la que viene aquí es Tailandia como veis en esta original que no se la ha cambiado que está de origen Tailandia esta también no lo he mirado ahora mismo no acuerdo también es Tailandia fijaros que cosas y esta de aquí pues por lógica pues no pues lógica no pues no lo he mirado pues es Tailandia yo pensaba que iba a ser Japón pero es Tailandia que es la de fibra de carbono bueno resumidas cuentas ¿qué es lo que pasa aquí? bueno pongo la foto que me mandó Ángel también en su argumentación que tenía toda la razón y vemos las diferencias que existen no son diferencias exactamente muy grandes pero sí que con la que viene por ejemplo en el blackout sí que se nota una diferencia grande tampoco me he puesto a medir estas de aquí que podría hacerlo para ver las diferencias y efectivamente veis que también es más larga ¿lo veis? esta parte de aquí también es más larga no sé si se nota aquí pero es un poquito más larga no hay mucha diferencia esta es exactamente igual que la otra entonces entiendo hay una diferencia vale lo digo para que tengamos claro que puede haber diferencias de medida la puedes notar pero el producto no tiene por qué ser falsificado ni nada de eso un abrazo espero que os haya servido de algo y nos vemos como siempre lo más pronto posible no hay no hay no hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.